Yo como madre me desespero porque sí veo que mi hija no está, digamos, muy bien. Me da el primer diagnóstico como síndrome de bebé hipotónico. Es una niña muy hermosa y yo como madre realmente no quiero perder a mi hija, le pido a Colombia. Destrozada e impotente, así se encuentra esta madre que vive una agonía permanente por salvarle la vida a su pequeña bebé que desde su nacimiento hace 14 meses viene padeciendo una enfermedad que le da a una de 10.000 personas. Su nombre, atrofia muscular espinal, AME. Antonella es una niña que nace el 14 de noviembre de 2019 en la ciudad de Valledupar. Una niña muy anhelada, deseada por toda una familia que la ama mucho. Y Antonella, su primer síntoma presentado al momento de nacer es llanto débil. Fue lo único que ella manifestó al momento de nacer. Y de ahí, pues, de su nacimiento me dan de alta en la clínica donde, pues, nació Antonella y, pues, es llevada a su casa como toda familia que espera a su bebé recién nacido con mucho amor. Y Antonella a los tres días me presenta un sueño profundo, se me queda. Fue, la verdad, un momento muy difícil porque solo era tres días de haber nacido cuando nos presenta este episodio. Es llevada a las seis de la mañana porque llamamos y pedimos cita para que fuera atendida por prioridad en la EPS, donde la pediatra nos dice en ese momento que la niña, los niños a ese tiempo pueden presentar esos episodios de sueño profundo. Fue como la primera señal, la segunda señal después del llanto débil que presenta Antonella. Luego, estamos a los tres meses, descubrimos que Antonella es una niña que tiene muy poco movimiento. No es una niña con, digamos, con un control en su cabecita, un control cefálico. Y yo, como mamá, me voy dando cuenta que mi hija presenta algo que no está normal. Es llevada nuevamente a pediatría por control de la EPS, donde la pediatra me manifiesta que le hagamos un poco de estimulación porque la niña sí la nota bastante, digamos, flojita con el tema de los movimientos. Mi niña, después de ser valorada por la pediatra de la EPS, yo como madre me desespero porque sí veo que mi hija no está, digamos, muy bien. Y trato de buscar ayuda de manera particular con especialistas como neuropediatría. Que mi hija es valorada en marzo, el 6 de marzo fue su primera cita con un especialista de la ciudad de Valledupar, donde me da el primer diagnóstico como síndrome de bebé hipotónico. Para mí el síndrome de bebé hipotónico era totalmente desconocido. No sabía que era un bebé hipotónico hasta ese día que me llené de mucha angustia. Y me dio también unos prediagnósticos de algunas enfermedades neuromusculares. Esos fueron unos prediagnósticos que el neuropediatra en su momento me dio y que yo empecé a actuar de manera muy rápida porque quería saber que tenía mi hija. Ante esta situación han tenido que abandonar sus trabajos en Valledupar para erradicarse en Bucaramanga buscando la cura de la bebé Antonella Orozco Sánchez. Es un tratamiento costoso, pero tiene la esperanza que alguna fundación le preste la ayuda, la cual no ha logrado con su EPS. Bueno, la niña en estos momentos se encuentra en una ciudad que no es la nuestra. Para continuarles un poco, mi niña, pues yo la llevo, busco ayuda por genetista después de la valoración de su neuropediatra. Me dirijo a la ciudad de Barranquilla de manera particular y el genetista le envía exámenes de genética donde aquí la EPS trata de dilatar esos, digamos, esos exámenes porque no me lo hicieron de manera inmediata. Mi hija a los cuatro meses, Antonellita, me presenta su primer episodio que es una dificultad para respirar y es llevada a su EPS donde me le hacen un RQ de toras y aparece con un pulmón colapsado, con una teletaxia y es ingresada por urgencia, su primera vez en una clínica de Valledupar. Ahí permanece por cinco días y mi niña es nuevamente enviada a la casa donde pues realmente pasa el tiempo de la cuarentena, la primera cuarentena que inicia en nuestro país, que es como una, digamos, un impedimento para poder continuar con los exámenes que se le están realizando a la niña porque realmente entramos a un viacrucis en Colombia con el tema del coronavirus, el COVID-19 y ahí se retrasa todo el proceso de mi hija. Empezamos como con esa lucha con ella en casa donde ella empieza a recibir por parte de sus papitos toda la estimulación, lo que son ejercicios, terapias físicas, con poco conocimiento porque realmente no somos terapeutas, no somos fisioterapeutas y mi hija hacemos lo que podamos. Ya después de dos meses que yo empiezo a ver como digamos que mi hija no avanza, yo llamo a la EPS y yo le solicito que mi hija sea atendida por lo menos con neuropediatras de la EPS para que sigamos avanzando con el proceso. Después de una pelea, ellos realmente me autorizan esas terapias y mi niña empieza a recibir ese tratamiento, digamos acá, que es un tratamiento de rehabilitación porque todavía no sabemos qué tiene Antonella. A los 10 meses mi hija presenta su segundo episodio que es la dificultad respiratoria, una dificultad muy fuerte donde yo observo que mi niña tiene alteraciones en su, digamos, en su deglución también porque ella empieza con problemas deglutorios, no me quiere el teterito, no se lo toma con facilidad, empieza a hacer como especies de unas microaspiraciones y mi niña es internada por esa dificultad respiratoria y ahí empieza a complicarse realmente la salud de Antonella. Cuando es ingresada a la clínica por esa dificultad, mi hija es ingresada directamente a la unidad de cuidados intensivo, que eso precisamente fue el 15 de septiembre de 2020. Luego de eso mi niña es intubada el día 22 porque presenta, digamos, complicaciones con su salud y el 25 solicita a la clínica traslado para cuarto nivel en Colombia, donde en Bogotá, pues fue el, digamos, que no me la aceptaron porque no había en una clínica, no había camas disponibles en la sala de UCI, en Barranquilla tampoco me la aceptaron y Florida Blanca fue la que me la aceptó en ese momento, que es la clínica Foscal Esperanza de Vida de la ciudad de Bucaramanga. Yo pido de todo corazón como madre, Antonella ha luchado, lleva tres paradas cardíacas, ha peleado la batalla, está peleando la batalla, quiere vivir, mi hija quiere vivir y realmente merece esa oportunidad en Colombia de poder ser formulada. Que si existe una fundación en Colombia, existe un ente que nos pueda ayudar para que mi hija tenga esa oportunidad de recibir ese tratamiento, sea en Colombia o en Estados Unidos, que por favor nos ayude. Antonella quiere vivir, lo ha demostrado en todo este tiempo, es una niña muy hermosa y yo como madre realmente no quiero perder a mi hija, le pido a Colombia, le pido a las fundaciones, si hay alguna que nos pueda ayudar para sacar a nuestra hija del país, que nos den esa oportunidad de sacarla para que mi hija reciba su tratamiento, que puede mejorar su calidad de vida. Gracias. 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 Gracias.